que íbamos a tener con nosotros a los personeros, o a parte de los personeros, al presidente del directorio de Solca. Y con Solca nos une una amistad, no quiero decir vieja como Ramiro, sino larga, ya amistad como Jaime. Y hemos, con ellos, yo podría decir, Ramiro y yo tenemos una expresión, ¿no? Voy a decir la mía y voy a decir la de Ramiro. Si yo tuviera poder ser presidente, yo pudiera, siempre lo he dicho, lo primero que haría es regalarle unos 100 millones de dólares a Solca, porque sé que esa plata va a revertir en bendiciones para la gente que tiene necesidades con esa maldita enfermedad, que Dios quiera un día se pueda curar de verdad y que hace sufrir tanto a tanta gente. Si yo pudiera, esa es mi de los 100 millones. Ramiro, en cambio, tiene una de él respecto a Solca. Y me ha dicho, o ha dicho varias veces, que no hay persona, no hay persona que no tenga un primo, un amigo, un pariente, un familiar, cualquier persona que no haya tenido que estar allí y que haya servido, que le hayan dado las atenciones, la ayuda que siempre dan en esta institución. Pero, digo estas dos, hoy aquí tenemos un amigo querido, un hermano de la vida, mayor que todos nosotros algunos años, evidentemente, Jaime Velázquez, que tiene un familiar al que lo lleva permanentemente a Solca. Por ahí comenzamos. Luego, recuerdo muy bien cuando a esta institución, y yo estaba en la presencia de él, y de esas cosas terribles que nos pasan, se la quisieron llevar, se la quisieron llevar. Uno con un apellido que, como dijo Miguel de Cervantes del Quijote, cuyo apellido no me quiero acordar, pero que comenzaba con M, terminaba con O, hizo un planteamiento, ya se la llevaban en una época desgraciada para el Ecuador, desde la dictadura. Hicimos una campaña, nos juntamos con Pepe, nos juntamos con Cicto Cuesta, hicimos y logramos hacer con mi querido amigo, y lo digo siempre médico de toda la vida, como el doctor Juan Tanca, que es mi vecino además, y logramos que esto se enderezara. Hubo que moverse. Después la idea, yo no entiendo por qué pasan estas cosas, era no pagarle a Solca, no pagarle a las instituciones de acá, a Guayaquil ya no le pagaban a la Junta. ¿Cuántas peleas tuvimos con esto, con los personeros de entonces? A los ministros de eficacia. Aquí les decíamos, aquí les decíamos. La Solca Junta de Beneficencia. O sea, era una cosa esprofesa contra la ciudad, increíble, contra el espíritu. Solca además representa el espíritu de la guayaquileña, siempre altruista, porque tienen un voluntariado que hace enorgullecer al Ecuador y a Guayaquil. Ese es el guayaquileño, la guayaquileña. Bueno, hago toda esta historia porque me dio mucha alegría saber algo que yo pensaba, Pepe, amigos, doctora, bella, que están con nosotros. Hace algunos años nos vinieron, pero estoy hablando de algunos, vinieron del Hospital Vernaza, que también hacen una gran labor los de la Junta, y trajeron a una doctora, a una doctora argentina, me acuerdo el nombre de ella que se llamaba, porque no es usual, Candela, en que nos hablaron que tenían un sitio para trasplantes. Pero, y soy honesto, no sé en qué quedó, si siguió. Pero lo interesante es que cuando David Castro, secretario de Solca, del directorio de Solca es, David Castro, y el asesor jurídico nos ve, nos pone, nos dice, mira, hemos inaugurado en Solca una estación, ¿cómo lo llaman? Una unidad, esa es la palabra, una unidad de trasplantes. Entonces, yo me quedé. En principio pensé, soy honesto, que se trataba de trasplantes de un tema u otro, pero se trata de médula. Y entonces, me pegó, porque penosamente, en mi caso, mi señora madre murió en el año 1980, en ocho meses, se fue a la pobrecita entre marzo y noviembre, siete meses, yo tenía 16, cumplía 17 años, recién cumplí, cuando tenía 16 se enfermó a los 17, fue un mes después y se murió. Un año después inventaron el trasplante de médula, hubiera podido venir. Entonces, personalmente, siempre estoy comprometido con la institución y con todo lo que hagan bien. Pero lo interesante es que esto solo tú lo ves en países, normalmente lo ves en países desarrollados. Vamos al Anderson a Houston, o vamos al Sloan Kettering a Nueva York, o vamos a la Clínica Mayo, o vamos al Morphine en Tampa, donde hay también extraordinarios, o tantos más, ¿no? Pero esto lo hemos hecho acá. Y me contaba un querido amigo, yo soy, que es Bruno León, que también están en la idea de hacer una sede para los niños con cáncer. Una cosa, ¿ah? Pediátrico. Pediátrico. Ocológico. Que se va a llamar HOPE. OPE. H-O-P-E. Vamos a conversar de esto. Qué gusto de saludarlos. Perdóname que me haya extendido, me emociono. Nosotros, este es un problema político, pero urbano. Hablamos, y Solca es una realidad, porque todo el mundo tiene este problema. Así que mucho gusto saludarlos, Pepe, doctora Villa. Bienvenidos. Gracias, Eduardo. Gracias. Gusto de verlos. Jaime. Doctor Cepeda, para usted, un inmenso respeto y saludo. Más que nada por su edad, yo creo que usted los tiene aquí a ellos. Somos contemporáneos. No, no, no. Es el general. La unidad de trasplante ya tiene 15 años. Cumplimos 15 años. Y realmente es una labor que está aquí a mi derecha. La doctora Bella Maldonado, a quien la respeto como dama, como mujer, como doctora, como profesional, como ser humano. Y creo que es la persona más indicada en dar detalles sobre esta unidad de trasplante. Yo, como en mi corazón, en mi alma, tengo al Ecuador. En mis venas corre sangre guayaquileña. Y lo que hemos hecho en Solca es siempre, siempre, tratar de buscar el bien común para la comunidad. Y en ese sentido, nos hemos procurado, nos hemos preocupado de tener los mejores doctores, los mejores galenos, tener la tecnología de punta del caso. Y aquí está una muestra viviente, que una de ellas es la doctora Bella Maldonado, que aquí en saludo, efusiva y cariñosa, y respetuosamente, porque es una señora que se ha ganado el respeto de todos sus colegas en Solca. doctora Bella Maldonado. gusto de solo la buena idea. Bienvenida al diálogo por I99FM98.9 y I99TV. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por sus palabras, presidente. Pues sí, la unidad de trasplante de médula ósea del hospital de Solca Boyaquil nació en el 14 de junio del 2016 y desde allí hemos venido elaborando de manera muy ardua, pero con mucho entusiasmo siempre, porque es el único procedimiento terapéutico que realmente ofrece opción de curación en pacientes que tienen enfermedades que su tratamiento convencional pues no les ofrece más allá de dos a tres años de sobrevida. En este caminar pues hemos hecho ya 310 trasplantes de médula ósea que actualmente más propiamente he dicho trasplante de progenitores hematopoyéticos porque inicialmente se llamaba solamente de médula ósea porque la única fuente era el pinchar la cadera y obtener directamente de la médula las células pero actualmente ya no, actualmente a través de una medicación que administramos que se llama estimulante de colonias extraemos las células directamente desde la sangre periférica o también desde el cordón umbilical entonces ya son varias las fuentes por tanto ya ahora se conoce como progenitores hematopoyéticos más que como médula ósea por eso es que a los niñitos sacan del cordón umbilical y les guardan pero que pasa con los no tan niñitos que no nos hicieron eso exactamente esas células que se obtienen desde el cordón umbilical tienen una gran ventaja frente a las células adultas que la llamamos en el cordón hay una cantidad de células que la ventaja es que son células un poco inmaduras y por tanto no son tan inmunocompetentes y no muestran reacción de injerto contra huésped o sea rechazo al momento de administrarla o sea se puede jugar con algo de incompatibilidad de 6 compatibilidades hasta 4 uno puede trasplantar sin problema en cambio que ya en la célula adulta que le llamamos a la célula después de nacer ya que ya la obtenemos desde la médula directamente o desde la sangre periférica pues esa ya es mucho más antigénica y por tanto tiene que ser 100% compatible para no provocar rechazo y a pesar de ello pudiera el organismo al recibirlas pues reconocerlas como extrañas y rechazarlas 310 procedimientos sí 310 han tenido suceso la mayor parte claro tenemos éxito en más del 80% claro tenemos pacientes el paciente el primer paciente autólogo que se trasplantó quiero decir con sus propias células es un chico que hace 15 años se trasplantó y ahora mismo ya se hizo médico y ahora está haciendo su especialidad de oncología en Argentina el primer trasplante de cordón umbilical ya tiene 11 años de trasplantado y está haciendo su carrera universitaria un adulto excelente con una salud comparable a la de cualquiera porque vuelven a nacer si tenemos hay diferentes tipos de trasplante entonces el halogénico que es el más complejo es el que eso tienen una sobrevida un poco más corta pero de ahí el resto todos tienen una muy buena perdóname que pregunte y son rápidas para después mis compañeros porque son técnicas las personas que tienen leucemia terminan en esto ¿verdad? son ellos pero también hay gente que le da cáncer propiamente a la médula son dos cosas diferentes bueno son iguales porque a ver la leucemia es un cáncer que afecta la médula y el otro que usted le llama cáncer de huesos es el mieloma múltiple que también es un cáncer que anide en la médula del hueso pero tanto la leucemia aguda como el mieloma múltiple tienen indicación de trasplante la leucemia aguda tiene que trasplantarse con alguien que le done sus células ese es el trasplante alogénico debe ser algún familiar ¿verdad? si de preferencia que sea su hermano HLA compatible 100% ese es el mejor trasplante alogénico HLA viene de las siglas en inglés de antígeno leucocitario humano que es quien identifica el grado de compatibilidad que tiene el donante y el receptor que no tiene nada que ver con la compatibilidad sanguínea porque tú puedes ser incompatible sanguíneo pero compatible en HLA y puedes trasplantarte sin problema este tratamiento para ir al trasplante primero se trata no es lo primero ¿no verdad? se va tratando si tiene un diagnóstico de leucemia por ejemplo que son las que más tienen indicación de trasplante con opción de curación primero tiene que recibir el tratamiento convencional para la leucemia diagnosticada sea esta leucemia linfoblástica aguda o mieloide aguda se da primero el tratamiento convencional y de ahí una vez que entre en remisión ¿qué quiero decir con ello? que se borra la enfermedad a nivel medular entonces allí le ofrecemos el trasplante como opción de curación como quien dice consolidando eso que ganó con el tratamiento convencional entonces después del tratamiento convencional siempre está la indicación para ciertos tipos de leucemia no son todos la última es cierto que cuando se hace el trasplante bueno normalmente se extrae el líquido del donante ¿verdad? pero que tiene que estar una persona aislada por el tema de ¿qué tiempo es esto? ¿me explico un poquito? la unidad de trasplante cuenta con cinco habitaciones que tienen aislamiento total con todas las indicaciones cumpliendo los estándares internacionales de aislamiento como son aire filtrado presión positiva filtro cepa que disminuyen totalmente la posibilidad de infectarte porque claro el trasplante viene precedido por un siglo que se llama de quimioterapia que se llama de acondicionamiento que quiere decir con ello que forma el espacio a nivel de la médula donde van a ir colocadas las nuevas células entonces esa quimioterapia es la que va a matar toda la celularidad que todavía queda en su organismo mala y permitir que en ese espacio se depositen las células nuevas del donante que ha sido elegido un poco para ubicarnos en el tema ecuador comparado con otros países del mundo en este tipo de medicina en que ubicación estamos porque con la introducción que hizo Eduardo siempre pensamos que lo mejor está afuera y probablemente no estamos viendo hacia adentro que es lo que tenemos y que es lo que podemos hacer y probablemente con menor cantidad de recursos es lo que demandaría un tratamiento afuera bueno actualmente nosotros somos la única unidad acreditada para ofrecer trasplantes autólogos y halogénicos aquí en el país es la única unidad cumplimos con todos los estándares exigidos por el instituto nacional de trasplantes de órganos y tejidos y células que es el INDOT pero estamos encaminados a obtener la acreditación internacional que es la hacia a la que a la que aspiramos tenemos que tener la acreditación de todos los laboratorios también que ofrecen el servicio a la unidad de trasplante como por ejemplo el de HLA el de citogenética el de citometría de flujo biología molecular que los tenemos todos en Solca pero todos ellos tienen que acreditarse para acreditarse internacionalmente para que nosotros podamos optar por esa acredita o sea todos los exámenes que necesitan para hacer un correcto diagnóstico y terminar en el proceso tiene que ser también evaluada por el también exactamente nosotros tenemos la aprobación por el centro de donantes de investigación internacional de Estados Unidos allí tuvimos ya la aprobación hace 13 años de nos declararon centro confiable de en trasplante de médula con lo cual nosotros podríamos recibir médula de ellos o sea ellos siempre se aseguran de que sea gente acreditada que pudiera obtener sus células para poder trasplantar acá entonces esa acreditación si ya la tenemos disculpenme si la pregunta no es pertinente pero hay banco de médula hay algún lugar donde nosotros tenemos nuestro propio banco de progenitores hematopoyéticos pero que es interno es para los pacientes que vienen a la unidad entonces allí nosotros tenemos almacenadas células autólogas o sea del propio donante que va a optar por un trasplante autólogo viene se trata su mieloma suponiendo mieloma o linfoma que son las dos patologías que más se trasplantan con sus propias células viene en una instancia se extrae las células extraemos sus células las congelamos las almacenamos porque tenemos un centro de almacenamiento al menos 196 donde pueden estar de por vida las células almacenadas y luego retorna a una segunda instancia a administrarse las células mediante el trasplante autólogo entonces eso tenemos nosotros ya que son células medulares o células obtenidas de la sangre del cordón umbilical o de la sangre periférica almacenadas pero es un banco propio lo paso con Jaime que siga con usted porque después comenzaremos con autólogo un mensaje increíble básicamente la pregunta que iba a hacer yo es esta unidad que recibe pacientes ¿recibe cualquier paciente inclusive internacionales o tiene que seguir un proceso para que ese paciente sea digamos calificado para poder entrar a la unidad de trasplante de médula? nosotros recibimos a todos los pacientes de los diferentes convenios o sea ahí entra el paciente privado ahí entra el paciente que viene del ministerio de salud el paciente que viene con el convenio de la seguridad social todos los pacientes tienen acceso y no sé si usted sepa cuál es el costo normalmente de un trasplante si lo comparamos con otros lados del mundo es mucho más económico que el nuestro con Estados Unidos ni siquiera nos podemos comparar pero más o menos para tener una idea cuánto se dio el trasplante autólogo el costeo realmente asciende como a 50 mil y el halogénico está entre el 70 y 80 y 80 mil dólares entre 70 y 80 mil dólares correcto básicamente serán mis preguntas doctora y no sé si empezamos con Pepe yo quiero hacer una acotación por favor era referente al tema de la pregunta que hizo Jaime y nosotros estamos haciendo en este momento y están cordialmente invitados a que conozcan las nuevas instalaciones de Solca que sea una maravilla por favor nos ponemos de acuerdo yo y Pepe y llevamos al equipo para filmarlo como ustedes crean conveniente hay un área hay un área que es la la autogestión ¿no? donde estamos nosotros promocionándonos con compañías de seguros internacionales haciendo ver a estas compañías de seguros internacionales que tratar acá un paciente de cáncer es más económico que enviarlo a un Anderson o a otros hospitales de países del primer mundo entonces dentro de esas pólizas le den la opción de venir a Solca Ecuador Solca Guayaquil y ser tratados en esta en esta en esta autogestión y en la unidad si es que amerita algún trasplante como lo ha señalado la doctora Maldonado y en ese aspecto estamos como le digo promocionando con las compañías de seguros y reitero nuevamente la la invitación por favor que sería muy gustoso para nosotros que nos visiten y poder hacer un recorrido por las nuevas instalaciones y y desconociendo el tiempo que nos han permitido nos van a permitir quisiera quisiera aprovechar este espacio amigos para dejar un profundo agradecimiento al presidente Lazo con el presidente Lazo nos reunimos el día 19 de junio antes que él partiera a Estados Unidos a su operación y nos dio un apoyo total nos dio un apoyo total cuando se le plantearon los temas que por razones de prudencia prefiero no adelantarme pero el apoyo fue total están en la parte de la tramitación la voluntad del presidente era positiva no siempre ha sido así verdad el presidente le ruego que comprendan mi posición y referente al Hope que es el hospital oncopediátrico nos prometió un apoyo total una pregunta Pepe esto va a ser donde el Hope hay mismo es más yo he estado disculpa que te interrumpa Eduardo yo he estado ahí en el lugar solca solca no 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 es que ya está las nuevas instalaciones ya están a disposición del público es una maravilla es una maravilla es para eso el hospital de Estados Unidos ¿te acuerdas donde estaba la entrada de emergencia? sí claro ahí siempre iban más hacia tu derecha está la entrada principal de solca a Hope en la calle donde a usted le gusta tomar encebollado ese que se llama el pájaro azul esa es la calle ¿verdad? me encanta ¿no me acordaba cómo se qué trabas la lengua le encanta yo quiero ser un testigo real porque he estado yo con mi mamá y le agradezco muchísimo a Pepe públicamente y a todos los personales de solca porque la verdad es que esas santas mujeres a aguantar a estos hijos y el neto pues caramba esa es una santicia es más mi mamá dice que es familiar suyo por ahí después le conversaré pero bueno el tema está en que yo he sido testigo he estado ahí presente en solca y la verdad es que al principio me acuerdo cuando estuvo aquí Pepe yo le decía oiga yo tuve una experiencia personal con mi suegro mi suegro realmente tuvo cáncer al al como se llama el hígado no 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 tampoco como se llama la próstata es que no me acuerdo y la verdad y no no fue no fue tan buena experiencia pero no no por lo que se le dio allá en solca sino más bien el servicio al paciente y eso ha mejorado muchísimo Pepe eso tengo que decirlo porque la verdad es que se ha cambiado mucha gente y la verdad es que por lo menos hay un trato más digno aunque hay largas colas y todo pero realmente la labor que hace solca es impresionante y tú entras por este pasillo hasta nueva parte de solca y realmente te sientes en estado yo estaba en hospital en Estados Unidos sientes que estás en Estados Unidos o sea Jaime Velázquez tiene el corazón abierto a los 40 años 6 stents creo que tiene y tiene una operación en la columna que tiene roto atrás un tornillo es decir o sea es un tipo que realmente tiene operado o sea lo que quiere decir es que ha ido a hospitales donde lo han porque lo trataron en Cleveland lo trataron en Miami pero la verdad es que solca solca no se queda atrás solca tiene y más bien toda la infraestructura se ha ampliado para que justamente sea un mejor servicio y quiero felicitarlo Pepe delante de todo el mundo porque la verdad es que lo he vivido directamente es más mi mamá acaba de salir de solca hace unos momentos que estaba haciéndose un examen pero le quiero decir que eso sí se ve se ve y se siente había el trato que no era digno para los pacientes y eso se está mejorando una inmensidad estás hablando del servicio al cliente del servicio al cliente y más allá de la infraestructura que también ha cambiado muchísimo eso es fruto de un trabajo en equipo eso no es fruto solamente de una persona sino de un equipo inclusive hemos creado la unidad de servicio o atención al paciente o al cliente es decir hemos ido modernizando no solamente las instalaciones sino la manera de actuar y de pensar y de efectivar las cosas en el mismo terreno que menciona Jaime nosotros tenemos tres hectáreas ahí vamos a construir la torre de consulta externa que estamos preparando los planos yo entiendo lo que es la consulta externa por favor expliquemos solo la audiencia tenemos que traducir hay dos áreas fundamentales en hospitalización en la hospitalización propiamente dicha que es cuando te ingresas a recibir el tratamiento y la consulta externa que ya es el control ambulatorio del paciente te da bien recibió tratamiento para su leucemia pero luego regresa a la consulta externa para que siga los controles de laboratorio y de cuando vuelve puede regresar después del tratamiento casa exactamente regresa a casa pero está siendo atendido por un médico ambulatorio en la consulta externa no tiene que mezclarse con la gente que está operada o que está tratada en otras palabras claro porque son áreas totalmente diferentes pero hay otro tema que es básico y que lo tiene Solca son esas revisiones que todos debemos hacernos en algún momento de la vida periódicamente ya entonces creo que hay que decirlo porque ya ha pasado los 40 años no sé yo o la mía yo me la hago ya pero el punto es desde qué edad hay que ir cuál sería la edad cuál sería la edad propia para revisar aunque hay cáncer a todas las edades si no yo entiendo dónde vas pero cuando mandan los libros que uno debe chequearse si Solca cuenta con un área de control médico preventivo que ofrece este servicio el chequeo a cualquier edad de de todo tu sistema para saber si es que el estado real en ese momento en el que nosotros examinamos entonces realizamos exámenes de laboratorio básicos y también básicos de rayos X incluyendo ciertos marcadores tumorales dependiendo del sexo y de la edad y eso le da una idea un mapa del estado actual de esa persona y entonces le damos también las recomendaciones a bien este paciente está con anemia o este niño está con anemia pues tiene que ir con el hematólogo o si encuentran algo en sus pulmones pues con el neumólogo ya le direccionamos al especial al especialista entonces van a hacer este nuevo edificio aparte del hub el hub ya está me dicen si la consulta externa el edificio de consulta externa debería arrancar en los primeros meses del próximo año a fin de año nos entrega la firma Gómez Platero una firma uruguaya los diseños de los planos etcétera está financiado con recursos propios ese proyecto y el hub pasaría a ser posterior es decir arrancamos primero con la consulta externa logramos el financiamiento del hub a través pues de lo que hemos conversado con el señor presidente y ahí iniciamos también a su vez esa construcción en concreto estaríamos hablando que fin de año comienzos de año arrancamos la consulta externa después de unos 24 18 24 meses podríamos arrancar con el hub una vez que tengamos el financiamiento ya en concreto Pepe Rubín 70 años no se cumplen siempre que tienen pensado cómo va a agasajarse solca a sí mismo y proyectarnos hacia la comunidad es que Ramiro dijo que cuando él cumplía 70 su ilusión era embarcarse en un bus de esos grandes tipos metrovía con 70 modelos que lo acompañaran entonces él está pensando en qué van a hacer ustedes por los 70 años en positivos Pepe Rubín no en tal caso me parece muy bien de nación así así que pero en tal caso lo saludo efectuosamente esos 70 años en un bus lleno de 70 modelos 70 modelos en un bus ojalá que no se ahogue así que pida ayuda está bien o después no se queje ahora ese día que va a ser solca por los 70 años el 7 de diciembre del presente año cumplimos 70 años estamos preparando estamos midiendo no solamente por el tema de la pandemia sino también por el tema de recursos financieros en ese aspecto somos muy austeros e indudablemente hay un plan que ayer precisamente lo veíamos con la agencia de publicidad que en este caso es Norlop que es parte pues integral también de solca y tenemos preparado un plan de comunicación un plan de también de agazar a nuestros inmediatos colaboradores en todo sentido sean enfermeras enfermeros conserjes todas personas que ameriten que cumplan una cierta cantidad de años indudablemente doctoras y doctores y estamos viendo cómo avanza el tema de la pandemia y el tema de económico como enfrentado solca la pandemia porque hoy no termina todavía y los enfermos oncológicos tienen un tratamiento que no puede detenerse y me ha llegado una pregunta a la de Ramiro vacunaron no solo a los de primera línea sino a todos los demás si correcto y estamos en este momento haciendo gestiones para poder vacunar a nuestros enfermos oncológicos supe que algunos se vacunaron y eso es algo que hay que ser respetuoso porque hay muchos pacientes muchas personas que no quieren vacunarse y tampoco podemos obligarlos nosotros a vacunarse aquí no se está obligando a nadie en el país en general el mundo tiene ese problema el mundo tiene ese problema en otros países pues ya comenzaron a ajustar un poco el torniquete pero nosotros en eso hemos sido muy respetuosos el tema el tema es que yo lo decía ayer alguien me hablaba de la vacuna cubana y yo dije algo y no lo digo peyorativamente y aquí hay con nosotros un médico de nivel como la doctora Bella que me va a dar la razón en lo que digo si la tengo y si no no me la va a dar y hay un presidente de una institución que ve el tema macro no es médico para poder usted competir para poder tener posibilidades en medicina necesita sí conocimientos pero tecnología y la tecnología es muy cara doctora no me deje mentir me perjuven amigos o sea si usted tiene un tomógrafo cinco hay unos que son siete entonces ¿cuánto vale la diferencia hay mucha diferencia hay dinero entonces la tecnología en países que han desarrollado las vacunas como las que yo las que nos referimos son potencias mundiales económicas entonces yo decía yo con todo el respeto para los hermanos cubanos no los veo pues en ese sentido porque tienen un tomógrafo a ese nivel tienen desarrollo es lo que yo pensaba pero me refería a eso hoy me refiero concretamente a que también donde está sentado Pepe Jovín estuvo el comandante de la policía y le preguntamos ¿qué es lo que necesita la policía? ¿sabe lo que nos dijo? tecnología porque realmente y eso es lo que están haciendo ustedes tecnológicamente están respondiendo con esta unidad para trasplantes con lo que nos está contando necesitan instalar equipos comprar equipos y eso es costosísimo instalarlos traer traer gente que los instale y siempre capacidad y la otra Ramiro es que siempre vas a estar en contra porque siempre va a haber más más tecnología más equipos nuevos no verdad es una lucha terrible si me permite la doctora Malonado lo que es la parte que me correspondería nosotros nos hemos preocupado de llamar un plan estratégico ese plan estratégico incluye compra o invertir en tecnología de punta y lo estamos haciendo lo estamos cumpliendo lo estamos realizando con el dinero que recibimos de la autogestión y del impuesto por eso es que los invito a que vayan a su lugar para que vean donde está el dinero donde está invertido donde está la plata donde está la plata ahí está la plata y en tal caso tenemos mucha preocupación referente a la tecnología Eduardo y siempre nos estamos preocupando y en ese aspecto hay un consejo hospitalario al cual nosotros quienes no somos médicos y en mi caso que no soy médico le hemos confiado la situación de que sean ellos quienes den los derroteros de que equipos son los que tenemos que ir mejorando o sustituyendo porque como vuelvo a repetir yo no soy médico entonces debe haber este consejo hospitalario que está muy bien integrado por médicos de Solca directores médicos y funcionarios de Solca y que nos hace todo el café ¿qué es lo más difícil doctora Bella Maronado y qué es lo más difícil para ustedes en Solca qué es lo que se les hace más difícil personalmente lo que más difícil se me hace es decirle el diagnóstico al paciente y luego también decir un mal pronóstico porque tú tienes que ser real tienes que darle a conocer su diagnóstico y su pronóstico entonces eso es lo más duro pienso yo en la carrera de un médico y sobre todo de alguien que hace oncología porque no es lo mismo decir si usted tiene una neumonía que le voy a dar antibiótico unos 15 días y se va a ir a casa muy bien que decirle pues usted me va a acompañar toda su vida porque va a tener que estar con un tratamiento dirigido a matar células malignas que realmente casi siempre tratan de ganar la partida entonces eso es lo más difícil hay una hay una instancia en estos momentos que en el tema de la lucha contra cáncer que se llama tratamiento inmunológico la inmunoterapia la inmunoterapia ¿se está trabajando en eso todavía o todavía no llegamos acá? no, sí sí tenemos ya nosotros también tratamientos dirigidos a la célula diana tenemos anticuerpos monoclonales tenemos biológicos biológicos sí de diferentes tipos para las diferentes patologías que bueno entre ellos las leucemias que es la que me compete a mí nosotros tenemos un tipo de leucemia que se llama leucemia mieloide crónica que ataca a los pacientes jóvenes o sea adultos jóvenes entre 30 y 50 años que están en la etapa productiva y reproductiva y entonces esa enfermedad ataca la médula y pasa a la sangre en forma de células medulares maduras y hay una una medicación que la tenemos desde el año 2000 que son los inhibidores de la tirosin guinasa con el cual ha contado Solca desde ese momento porque yo participé incluso en los estudios fase 3 de la FDA probando los medicamentos y lo tenemos desde allí y pacientes que ya estaban con diagnóstico de esta enfermedad y que tenían una sobrevida marcada allí de no más allá de 5 años pues actualmente todavía viven gracias a los inhibidores de la tirosin guinasa que cuenta Solca con los de primera segunda y tercera generación usted pues Eduardo le citó que está entre el diagnóstico y el pronóstico son dos cosas diferentes cuando el pronóstico ya no es el que la ciencia da y usted ve actuar alguien más allá de la ciencia le ha tocado esos casos en que su pronóstico ha fallado por donde la ciencia había dicho que no hay opción y la opción vino soy una mujer de fe y claro que las veo a diario yo también las he visto y por eso soy un agradecido a Dios muchas gracias a contar tal vez Pepe y doctora experiencias que viví porque estaba en Solca durante casi más de un año y veía creo que la parte más difícil es ver lo que los pacientes en un momento tienen un cáncer por ejemplo un cáncer de los huesos una chica de 18 años que se moría de olor en el pasillo y tenía que y tenía que estar acostada porque estaba sentada y entonces no había una camilla entonces todo este tipo de situaciones que le pasan es lo más desgarrador para los pacientes que están bien digamos siempre o lo ves porque ves y se te desgarra el corazón porque por más buenas intenciones que tengas hay tal cantidad hay tal cantidad de gente que no tiene recursos y llegan con las completas y se mueren de olor en los pasillos eso que lo he visto y les digo que realmente es desgarrador el tema pero lo que si tengo que decir es que también es cierto que es una tarea bastante complicada manejar todos estos pacientes de una manera que no sientan que son marginados o no sientan que no se los quiere ayudar pero es complicado porque es tal cantidad de gente que entiendo la posición por eso es que dije yo que donaría 100 millones de dólares más para un nuevo yo tendría posibilidades para eso si realmente siempre nos quedaremos cortas frente a la demanda el mundo se queda corta si tengo mensajes que me han abandonado ninguno malo algunos constructivos hay un par de críticas tengo que leerlas porque es mi obligación la primera un saludo a una querida mía de Yuli que lo conoce usted y me dice por favor Eduardo saludos al panel todos los días que los escucho y los veo sé que siempre hacen una buena labor que bueno que dejen un ratito la política y hablen de esto de Solca que bueno pido un favor una amiga mía necesita la brevedad una cita con el doctor Malatay si me la puede conseguir porque es muy complicado le doy el nombre Pepe para después Carlos Malatay si como no uno dos me escribe alguien y me pregunta lo siguiente buenos días abogados saludos al panel cada día mejor las entrevistas y el programa felicitaciones los veo mucho también en las redes gracias este vi que iba a estar el director de Solca si puede hable por mí yo estoy asegurada en el IES y me tengo que hacer un tema de yodo radioactivo puede hacerse a través del IES para que me deriven allá claro si si vienen por cualquiera de los convenios pero tiene que venir con la aprobación de su hospital de su hospital claro del hospital de la seguridad social el hospital de la seguridad social tiene que decir que no tienen ese servicio para que derivarlo al hospital de Solca otro más un abrazo a todos los directivos especialmente un saludo a Pepe Juvín solo un comentario debe haber un espacio para parqueos es un problema parquear en Solca lo digo con toda honestidad y sin ningún deseo de hacer crítica me dice un querido amigo creo que es un problema que tiene mucha mucha gente porque hacer un edificio de parqueos es caro y no tiene ¿saben? ¿qué se hace? ¿se hace un OPE? ¿un HOPE? ¿se hace el de externa? ¿o se hace parqueo? o sea es un problema referente al doctor Malatay contesta a la señora que me vayan a buscar que vaya directamente pregunte por por mí y yo en el caso del segundo que tú mencionaste nosotros necesitamos que el seguro derive porque si no deriva el seguro nos closan nos closan y ahí sí me meto en problema porque paga finalmente y también enlosan al paciente y referente a lo que es termoparqueos en la torre de consulta externa están destinados pisos para parqueos es decir no solamente va a ser consultorios o oficinas de atención a pacientes sino también va a haber pisos de parqueo buena cosa y en el edificio cuando construyamos el HOPE también va a haber espacios o pisos para parqueo porque estamos muy conscientes de esa limitación o de ese problema en general yo solo palabras de gratitud a Sol que siempre ahí tuve a mi padre ahí comencé su historia y ahí terminó su historia 12 años padeciendo eso y solo palabras de gratitud y no es de ahora la buena atención el buen don de gente que encontramos ahí siempre estuvo latente ahí recuerdo al doctor Calderón Bombúfal que fue el que lo vio claro y además un gran médico era un gran orólogo el doctor Calderón sí señor y ahí lo tuvimos y solo una anécdota para terminar su última noche él quiso ver la ciudad de Guayaquil y nos permitieron sacarle la cama hacia un vitral que había y quiso ver la ciudad él no sabía que si vera el día siguiente pero parece que sí entonces ahí nos permitieron hasta esas cosas que parecen intrascendentes dentro de un hospital se veía la calidad humana de la gente que estaba ahí así que solo palabras de gratitud gracias Ramiro nos alientan esas palabras y hace poco como señaló la doctora el 14 de junio de este año celebramos los 15 años de la unidad de trasplante y fue en un piso o en una terraza que vendría a ser el equivalente a un sexto piso que ahí estamos planeando también hacer algo similar para los pacientes puedan ir a distraerse o a contemplar la vista de Guayaquil nosotros teníamos planeado ahí colocar la oficina del consejo directivo nacional y dijimos no eso tienen que ir ahí pacientes o enfermos o familiares a que puedan recrear su visión y nosotros como directores o el consejo directivo la oficina está en la planta baja los invito reitero la invitación señores coordinemos y en tal caso sería antes de Eduardo de irnos a la central a almorzar después con invitación incluida vamos primero visitamos a la central donde quiera que usted las dos partes pasa bien que alegría fíjese usted yo le dije comencé diciendo no sabía 15 años no lo sabía que buena cosa bendito sea Dios que así sea siga trabajando que le siga dando salud que le siga dando inteligencia y sabiduría a restos físicos a experiencias y eso que dijeron ustedes que algo fundamental hace un momento que es el buen trato al paciente por decirle Clínica Mayo tiene especialidad en tratar porque ni en Nueva York ni en Miami ni en Houston tratan bien a los pacientes los tratan yo diría que en Nueva York un poquito mal por no decir mal es al paciente o al cliente claro ahí hay una diferencia claro el estilo yo en Clínica Mayo es el único sitio donde he visto que a la gente la tratan como gente y eso es bueno y lo que están diciendo ustedes de lo que están buscando de lo que dicen es importante hacer sentir a una persona que está mal porque evidentemente bastante bien con su diagnóstico bastante bien con su diagnóstico como para no tratarlos bien la palabra cáncer desbarata cualquiera así que es una amenaza de muerte así es gracias a ustedes Pepe Ovingo al contrario miembro del presidente del director de Solca y la doctora de Andrea Mandonado directora de Solca siempre será somos esperanza de vida amén saludos a los Carlitos Ortega que también es miembro a los Carlitos Ortega Bruno Leone queridos amigos y a la voz Castro mano derecha chiquita pero mano derecha vamos a apagar el corte comercial y venimos con la parte final del diálogo